A ver, voy a darle la bienvenida a mi buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal aquí en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Vicente. Muy buenos días. Toñito, Ceci, toda la gente linda, hermosa. Un millón trescientas mil. Gracias a todos los que nos están viendo. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, te estoy invitando para que juntos, con Toño también, determinemos cómo darle paso a este video. Yo lo que quiero decir es que no somos voceros, ni pretendemos, ni nunca lo hemos hecho. Y yo creo que por eso tienen respeto por sin censura los que se dedican al negocio prohibido. Pero no somos voceros del crimen organizado, ni de un cártel o de nada. Pero este video que circula en redes, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, la voz, la imagen, presuntamente, y digo presuntamente porque es difícil corroborarlo, confirmarlo, del líder de ese cártel, este video contiene acusaciones muy fuertes contra el gobernador Enrique Alfaro. Y nosotros lo vamos a presentar en Sin Censura, esperando contribuir para que el gobernador Enrique Alfaro aclare muchas de estas cosas. Entre otras cosas aseguran, insisto, presuntamente líder del cártel Jalisco Nueva Generación, arreglos no respetados por Enrique Alfaro, el hoy gobernador de Jalisco. Espero que la aclaración sea pertinente, porque obviamente aquí en Sin Censura lo que menos buscamos es a ver, meternos en camisa de once varas. Así es Vicente, nada que ver, lo queremos hacer lo más responsable posible, y obviamente pues esto sí llama mucho la atención porque las acusaciones son fuertes. Incluso déjame comentarte así rapidísimo que antes de que se fuera el presidente hoy en la mañanera le tiraron la pregunta y dijo que mañana iba a responder esa pregunta. Es un tema candente y fuertísimo para el presidente. Toño, pocas veces hacemos estas aclaraciones, pero creo que es válido porque estamos en un país muy convulsionado por el crimen organizado, por el narcotráfico, y obviamente presentemos este video, como dice Rafa, con toda la responsabilidad, con la única intención de informar y de contribuir para que se aclaren las cosas. Entonces, insisto, presuntamente este video del cártel de allá de Jalisco. Sí, Vicente, Rafa, público consentidor, esto nos guste o no, es parte ya de la historia de México. Aquí vamos a ver imágenes, sonidos, presuntamente, como bien lo dice Vicente Serrano, del cártel de Jalisco Nueva Generación, en el que sí, yo también ayer por la noche lo escuchaba, lo veía. Es un video en el que hay una serie de acusaciones extremadamente fuertes, en el que incluso se habla de la esposa del gobernador Enrique Alfaro. Se dan a conocer muchísimos datos que es interesante analizar, es interesante analizar de cualquier forma. Y también nosotros, como medio de comunicación, lo que buscamos es que usted decida. Y lo hacemos con respeto. Nosotros, como ya lo dicen mis compañeros, nosotros no nos queremos meter en camisa de once varas. Entonces, nuestra labor como periodistas, como medios de comunicación, es darle a conocer a usted la noticia de Viva Voz, presentarle las cosas como son. Aquí creo que ni siquiera vale la pena emitir una opinión. Esto usted lo va a ver, lo va a escuchar, y usted va a poder emitir su propia opinión. Creo que esto es importante para todos que conozcamos, que escuchemos estas acusaciones, porque, se los digo, ya son parte de la historia de México. Y, vaya pues, no una opinión ni un juicio sobre lo que se dice en este video, una invitación para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para que aclare este cochinero. No nos correspondería a los medios de comunicación hacer lo que le corresponde única y exclusivamente al señalado. Y ojalá que se aclare esta situación lo más pronto posible, para que no se enturbien aún más las cosas en un México convulsionado por el narco, por la violencia. Interesante que en este video, presuntamente, insisto, del cártel Jalisco Nueva Generación, digan que respetan a los periodistas. Nosotros no tenemos vínculos con nada ni con nadie, y en ese sentido, yo les pido que respeten nuestra decisión de no emitir ni una sola opinión ni juicio. Pero, simplemente decimos, son acusaciones muy fuertes contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y hasta le envían un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Que Dios me los cuide antes que nada. Espero estén teniendo un buen día. Todos ustedes, ciudadanos de México, con mucho respeto me dirijo hacia ustedes. Estamos en pleno siglo XXI, y todos sabemos que no se puede tapar el sol con un solo dedo. Nosotros, el cartel de Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos, y hacemos saber a la ciudadanía que no tenemos nada que ver con ningún acto delictivo efectuado en los estados de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua. Ya que nosotros, no secuestramos, robamos a la gente, no hacemos cobro de piso, mucho menos extorsión a la ciudadanía. Les hacemos saber al gobierno federal, y estatal, que en Jalisco, nos deslindamos completamente de las casas de seguridad, que han encontrado con muertos, y gente amarrada. Ya que el gobernador Enrique Alfaro, es el único que puede decirles, de quién son esas casas de seguridad, y esos muertos. Puesto que la realidad, es que son casas de propiedad de Martín Coronel, alias El Águila, y de Esteban Rodríguez Oliveras, alias El Güerito. Ambos protegidos directamente por el gobernador, siendo el mismo Alfaro, el único interesado en querer quitarnos el estado para entregárselos a estas personas. Tanto a Martín Coronel, como a Esteban Rodríguez. Cosa que creo imposible, ya que pronto se descubrirá su teatro y sus mentiras. Misma que todos sus gabinetes saben que están realizando el señor gobernador Enrique Alfaro, el cual en su momento hizo un trato conmigo, Mencho Ceguera, el cual no cumplió en lo más mínimo. Todos ustedes saben que antes de que entrara el nuevo gobierno a cargo de Enrique Alfaro, aquí en Jalisco, todo estaba tranquilo. Y ahora con su mandato, empezó la violencia en todo el estado. Señor Andrés Manuel López Obrador, Yo creo que usted es una persona justa y está haciendo su trabajo que desciende a la ciudadanía, como yo desciendo a mi gente y a los ciudadanos. Cheque las cuentas que Enrique Alfaro tiene en Suiza y en las islas Caimán. Ya en su momento le daré el dato de quién es el prestanombre que utiliza en esas ciudades, tanto en Suiza como en la isla Caimán, para mover el dinero que recibe de Martín Coronel y Esteban Rodríguez, a cambio de arreglos con ellos y para no respetar su acuerdo conmigo. Alfaro hizo arreglos para sacarnos de Jalisco, pensando que lo podría hacer de la noche a la mañana, para entregárselos a Martín Coronel el Águila y a Esteban Rodríguez el Güerito, ya que el gobernador Alfaro era muy amigo de Nacho Coronel, y es por esto la relación con su sobrino el Águila y el güerito amigo íntimo del Águila Coronel. También la inundación que pasó en el poblado de San Graviel fue precisamente a causa de la tala ilegal que lleva a cabo Alfaro y sus familiares, misma que realiza para poder poner las huertas de aguacate que están en Apango, de las cuales ellos son los propietarios, y para poder ponerlas, fue que talaban ilegalmente echando la culpa al crimen organizado para lavarse las manos. Y el odio de Alfaro hacia nosotros, el cartel de Jalisco Nueva Generación, es meramente personal, ya que su mujer actual, la señora Lorena Martínez, en su tiempo fue amante de un elemento importante de nuestra organización. Y es por eso que el odio y los problemas que tiene el gobernador contra nuestra empresa son personales, y debido a eso prefirió brindarles apoyo al Águila Coronel y Esteban Rodríguez Oliveras. Lo que sí les voy a dejar muy claro es que ni Martín Coronel, el Águila, ni Esteban Rodríguez, el güerito, mucho menos el gobernador Alfaro, ni nadie me quitará el estado de Jalisco, ni los estados que tengo conquistados, mucho menos los que estoy peleando. Nunca nos hemos metido con los medios de comunicación, siempre les hemos dado su respeto, solo pedimos lo mismo, que no nos involucren en cosas que no tenemos nada que ver. Y sobre todo, que no se metan con la familia, y ustedes saben qué es la familia. Nosotros no peleamos con el gobierno, ni estamos en contra del gobierno. Suerte, atentamente, CJNG. Pues ahí está, este video con advertencias, con señalamientos, con fuertes acusaciones contra el gobernador, Enrique Alfaro. Insistimos, que nosotros aquí en Ciencensura, no vamos a emitir opinión, hasta escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta escuchar, si es que tiene a bien el gobernador aclarar estas cosas. pero mientras tanto, ahí está, que ahí quede, ¿no? Así es, Vicente, que ahí quede, y pues lo esperemos a ver que se pronuncie el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, y a ver mañana, con base a las preguntas que le hagan al presidente sobre este video, que pues son presuntas acusaciones, y que confirma el color de hormiga que se puede percibir en diferentes partes de México, Toño. No, y es que es claro, lo estamos viendo en las imágenes, estamos viendo verdaderamente a hombres armados, estamos viendo una agrupación, todos uniformados, con armas de grueso calibre, o sea, esto es lo que sí es una realidad, lo estamos viendo todos nosotros, tienen rifles de alto alcance, incluso de los que vemos en la parte de atrás, baterías que tienen también ahí, ¿no? Entonces, esa es la realidad, este sí es un grupo armado, eso sí lo podemos decir, eso lo estamos viendo en estas pantallas. Así es, Toño.